Formosa, Gendarmería Nacional, secuestró mercadería ilegal por más de 22 millones de pesos. En las últimas horas, personal de Gendarmería Nacional de la sección El Colorado, realizaban operativos de control e interceptaron a tres camiones provenientes de la ciudad de Formosa. En este sentido, y con el apoyo del grupo Subteniente Perín, dependientes del Escuadrón 5 Pirané, llevaron a cabo los controles vehiculares y pudieron constatar que la mercadería que transportaban no tenían documentación correcta. Tras este hecho, se procedió al secuestro de todos los elementos, los cuales estaban destinados a la comercialización. Los funcionarios retuvieron 93 cubiertas y 35 encomiendas, las cuales contenían mercadería del rubro tienda y electrónica, y serían de origen extranjero.